La décima, recta final, el sábado termina el evento de arte. Para hoy jueves a las 20 horas se estrena Los Mejores Años de Nuestras Vidas, un largometraje de Nicolás Ponta en la Casa del Bicentenario. Asimismo, también allí a las 21 horas se dará la función de teatro de artes escénicas de la nueva Escuela de Artes. El viernes 25 a las 10 y 30, en la Casa del Bicentenario, se da el cierre del primer simposio de escultura Villa General Belgrano Integración de Culturas. Además, será la apertura de la Feria de Autores y Editoriales Cordobesas frente a la Casa del Bicentenario. A las 11 estará la inauguración del mural en relieve del taller de cerámica de la nueva Escuela de Artes y además la inauguración del mural de pintura del taller de artes plásticas de la nueva Escuela de Artes. Esto será en el exterior de la Casa del Bicentenario. A las 11 y 30 será la charla abierta Introducción a la Historia del Arte a cargo de Florencia Cus, un programa de Café Cultura, Ministerio de Cultura de la Nación. Será en la Casa del Bicentenario. A las 18 horas, también del viernes, será la presentación del libro Un Libro Sandwich, de Adriana Farriol. Tendrá recitados y guitarra. Será en el auditorio de la Casa del Bicentenario. El sábado 26, a las 16 horas, se desarrollará Pintura en Acción, actividad para toda la familia en la Plaza José Hernández. A las 17, también en esa plaza, se dará el taller de arquitectura para niños de 5 a 9 años. A las 18 horas, Teatro y Clown, en la Plaza José Hernández. A las 19 y 30 será el espectáculo de sombras chinescas de Martín Nicolini. Por último, a las 20 y 30 se dará el concierto de música en vivo, también en la Plaza José Hernández.